En las grandes ciudades, estacionarse en la vía pública se ha vuelto un martirio, y no solo por la falta de espacio, sino también por el abuso de algunos reconocidos como VieneViene. Alrededor de hospitales, ante la urgencia de los pacientes, es común ver que condicionan los espacios libres a cambio de una tarifa establecida. Así lo hacen. ¿Hombre 30? ¿30? O sea que la tarifa establecida son los 30. A ver, estacionate, estacionate. ¿Y si no lo pagas? Te voy a dar 15, que es lo único que tenemos, ¿vale? Pues es vía pública, flaco. Pero ahora sí, como les digo, como ya nos están exigiendo también ya la delegación, antes le damos nada más a la patrulla, pero ahorita sí ya es de plano ya la delegación. Es un círculo de corrupción completo en donde muchos están involucrados y otros tantos resultan afectados. Son los dueños de la calle, ya no es lo que tú les quieras dar, ya es la cuota fija, ya son 30 y si te conocen, y si no, 50. Decidimos cuestionar de frente al joven que nos ofreció el lugar, lo cual fue casi imposible. Buenas tardes, nada más para saber, joven, ¿cómo es que cobran una tarifa establecida? Me parece un abuso para la gente que viene a un hospital y que todavía le cobren tarifa para estacionarse. Silencio total de su parte, pero no de la de él, quien aceptó su responsabilidad. Es una forma de vida para ustedes, pero lo que no está correcto es que sea como una tarifa ya obligada, ¿cierto? Cierto. ¿Y entonces por qué lo harán? Se encaje. Si bien es cierto que es una forma de autoemplearse ante la gran falta de oportunidades en nuestro país, también es cierto que en la calle la cooperación debería de ser voluntaria. También lo comprendo por parte de ellos porque tienen que sostener a su familia, pero hay unos que sí abusan en cuanto a los precios. Es un abuso, pero no que puede hacer. ¿No queda más que aguantarse? Pues no, no aguantarse, pero la necesidad por estar aquí en el hospital. La necesidad contra la supuesta ignorancia de la situación por parte de la policía de la zona. Oiga, pero aún así usted como oficial se ha dado cuenta que cobran tarifas a las personas para estacionarse. Ah, no, eso sí no me ha fijado. No conoce de esta problemática que se da en la zona. ¿Nunca se ha dado cuenta que están los bienes bienes? El mío es la seguridad hacia los doctores y la parte de esta que nada más tenemos a la vista. Y mientras para ellos no pasa nada, para quienes sí pasa es para quienes deciden no pagar la cuota. En muchos casos se arriesgan a que les rayen el carro, los roben o los agredan, lo que para este sociólogo se debe a la falta de regulación por parte de la autoridad. Hay una gandalle, una propiedad de la calle, una agresión contra el automovilista porque tú llegas a un lugar y simplemente está apartado con botes. No hay una reglamentación en esto y sobre todo te exigen, como si fueran los dueños de la calle, un costo. Yo creo que esto no debe ser. No debe ser, pero es como muchas otras cosas más que suceden en nuestro país. Jimena Duarte sale el sol. A mí me enoja. Así está difícil, imagínate, si el policía está coludido con ellos, le dan una lanita al policía. O sea, entonces es una cadenita. Ojalá fueran una lanita. ¿Cuánto les dan? Tienen sus tarifas, pero por ejemplo que te dicen, ¿sabes qué? Yo no te puedo bajar de 60 pesos que te cobro porque le tengo que dar 350 pesos a la patrulla. Y pasan las patrullas, así como pasan establecimientos de comida, les piden una lana o si no, comen gratis. Sí está bien cañón. Hay un programa de reordenamiento que supuestamente iba a ayudar a regularlos a ellos, que les iban a poner un chalequito, un gafete. Y que tú te ibas a sentir más tranquilo. Esto fue desde el 2011. ¿En qué fecha estamos? Y no sucedió nada. Pero ni con chaleco ni con gafete. Y a veces se lo ponen ellos el chaleco y no es que los estén regulando. Entonces también, pues ahí valdría la pena que nosotros como ciudadanos valoráramos a quién le entregamos nuestra confianza, nuestras llaves, cuando sí vale la pena ayudar a la gente como una labor humanitaria. Porque te están ayudando. Así es. Que sea voluntario. Que no te sientas secuestrado, ¿no? De que tienes que dejarlo así. Y cuando no, ponernos fuertes, ¿no? ¿Sabes qué, Jimerita? Ponernos fuertes y decir no. Deberías de hacer... ¡Suscríbete al canal!